Buenasera, queridos míos. Bueno, 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 estoy consternada. Rosa Benito ha salido en una piscina y tiene mejor tipo, casi casi, que Mina Trinta. Y eso, como comprenderéis, no me gusta. El caso, y que yo creo que es así, están diciendo que hay Photoshop y que lo que ha hecho Rosa de Benito es una venganza hacia Amador Moedano. Entonces, muy fuerte, ¿no? Si creéis que Rosa Benito ha hecho como una tela de araña para darle las narices a Amador, comentadlo. Yo creo que todo es Photoshop. ¿Qué opináis?